Wolfpack 5 en Spree Park El parque Spree Park abierto por primera vez en 1969 tuvo una banda de Wolfpack la cual tenía muchas diferencias como que los animales eran diferentes como ejemplo Fats que en el show original era un gorila y en el show de Spree Park era un mono por lo que vi en Reddit la banda es alemana y se cree que podría ser la segunda única banda de Wolfpack 5 que no se destruyó porque casi todas las bandas que existen de Wolfpack fueron destruidas ya que cuando el parque cerro en 2001 la banda no se destruyó sin embargo piensan abrir Spree Park en un futuro pero se tiene la creencia que los animatrónicos no van a volver a estar en el parque pero si tenemos suerte tendremos en un futuro a la rara banda de Spree Park se cree que los animatrónicos están almacenados en el Berliner Spree Park y que cuando el parque cerro no se llevaron un almacén ni a otro lado